Hola de nuevo, este, al siguiente episodio de The Legend of Zelda Ocarina of Time Bueno, este, este es el segundo video del día, pero estaba pensando y dije Nel, chingue su madre, hoy llego hasta con Zelda Y bueno, vamos, no perdamos más tiempo Hablamos con este güey Oye PBF, ¿qué hiciste? El gran árbol de Kuh, ¿ha muerto? Sí, ha muerto cabrón, ¿cómo la ves? ¿Cómo pudiste hacer una cosa así? Todo esto es tu culpa Ah, todos me culpan la verga Pero no importa, no importa Yo soy el salvador del mundo Y bueno, así nos dirigimos hacia el castillo Ah, va muy lenta esta cosa Sí, así va otra, otra, este, otro videíto Oh, ¿te vas? Sí, ¿algún pedo? Oh, quieres que te agarre la nalguita antes, ¿no? Yo sabía que abandonarías el bosque algún día a PBF Porque tú eres diferente de mí y de mis amigos Si yo tengo un pi... Ok, no Pero está bien, porque seríamos amigos siempre, ¿verdad? Sí, sobre todo cuando te la pasaba, ¿verdad? Quiero que tengas esta ocaína, por favor Cuídala muy bien Si realmente esta ocaína no nos sirve de nada No la vamos a usar Bueno, tal vez sí la usemos Pero... Pues solo para una cosa ¿Tres viste la ocaína de hadas? Sí, sí, sí Sí La pones en C, bla, 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 bla Una pérdida de tiempo, señores Pérdida de tiempo Sí, pues, ya Cuando toques mi ocarina Espero que me recuerdes Y vuelvas al bosque a visitarme Y a darme otra pasadita Sí, sí, claro Yo vendré, yo vendré Sí, y así Link se va Muy bien Y se le queda viendo al trasero A Link Ok, no Este, por cierto Quiero mandar unos saludos a A XS O, la verdad, no sé cómo se diga Pero a él Este, porque realmente Desde que empecé esto me ha apoyado Y pues Hola, cabrón ¿Cómo estás? Espero que estés bien Este Cuídate y gracias por todos tus consejos ¿Va? Ok O sea, todo así Vamos hacia el castillo Y aquí sale el maldito búho Que en realidad es estúpidamente grande Puede ser que finalmente Llegó el momento De que comiences tu aventura Encontrarás muchas dificultades Adelante Ese es tu destino No te salientes Ni aun en los momentos Más difíciles Ve derecho por este camino Y verás el castillo Y verás el castillo Sí, maldito búho Yo sé lo que tengo que hacer Encontrarás a la princesa Sí, yo sé Dónde está la princesa Si te pierdes Y no sabes en qué dirección ir Consulta el mapa Si realmente necesito un mapa Para destruirse dónde ir Las áreas que ya has explorado Se mostrarán en el mapa El pulso de estar Para ir Bla, bla Ah Ah, otra vez Sí, sí, lo he comprendido Se pone no como primera opción Para que lo vuelva a salir Todo cabo Pero bueno, ya Ese va al maldito Búho Estúpidamente grande Muy bien, ahora sí Vamos hacia el castillo Hyrule Ok, basta de voces estúpidas Y bueno Añan SXS O como se diga ¿Cómo estás, eh? Ponme ahí un comentario Para saber cómo estás Creo que estés bien La verdad Que no tengas Pegas ni complicaciones En algún sentido Y pues bueno Casi llegamos al castillo Hyrule Como podrán ver Esa es la entrada Ahí está el maldito puente elevadizo Si es porque no se me haga De noche antes No Corre Corre Link Corre Ok, en realidad Se llama PBF aquí Este Corre PBF Corre Pero yo quiero decir Link Porque la costumbre Ustedes saben Muy bien Y llegamos Aquí al pueblo De Hyrule Sí, vamos aquí Por unas cuantas Escúltulas Bueno, en realidad Solo es una Pero pues hay dinero Así que Sí Y encontramos Una escúltula Describirse de una gold Escúltula O escúltula dorada Mejor dicho Y ahora sí Vamos a donde Zelda Sí Llegamos al mercado De Hyrule Y bueno Próximamente Haremos unas cosas aquí Tienes 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 La princesa está dentro del castillo 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 si muy bien empujamos la que sigue realmente se ve una cajota y el link se ve tan pequeño pero bueno parece que si puede con ella y seguimos empujando muchachos y vaya se ha creado callada todavía